Un gran saludo a los alumnos y alumnas de nuestra querida escuela, a las apoderadas que con mucha responsabilidad nos están ayudando en este proceso educativo, a sacar adelante a pesar de todas las dificultades que hemos tenido. Al personal que trabaja en la escuela, que también con mucha responsabilidad ayuda en el día a día a que la escuela esté en mejores condiciones. También quisiera enviar un saludo a todos los mineros de nuestra querida Matancilla, a todos los colaboradores, a la planta de sulfato diamantino, esperando de que sigan colaborando con nuestra escuela para que cada día sea más grande. Muchas gracias y felicidades a toda la comunidad. Creo que es una fecha bastante importante, sobre todo para el sector minero, con toda una historia de tradiciones que tiene el sector minero y hoy día está de cumpleaños la escuela de Matancilla, una escuela que tiene mucha historia ligada a esta gran actividad de los pirquineros. Estimados apoderados, estimados niños, señor director, profesor, mis felicitaciones, mis agradecimientos, pero hago extensivos a este saludo para todos los ex alumnos que son mineros y que hoy día viven en la ciudad de Iapel. Esta escuela le ha entregado servicios a cientos y a cientos de familias a través de los últimos 80 años. 廢ven a ser. La escuela. La escuela. Se al pájero. La escuela. Ya. La escuela.